mis asapaguas como estaban esperando se encuentren muy pero muy bien la chepa y sus ocurrencias y todo lo que pasa alrededor de él ya saben cómo es pero bueno no se los cuento yo vean ustedes sean todos bienvenidos a un vídeo más de y nosotros vamos a dejar no 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 El acordeón no llega No, está apagado, está apagado Estamos calando acordeón Saluditos a los que miran Ahí está ayudando el acordeón Dale Y el final es El final es Aperro, aperro Dale la voz Ahí está abierto ya Dale la voz Sí, 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 hola, hola Le estoy dando, le estoy dando La hola, sí, ahí salió Sí, ok No, pues ya está, ya está Ya está, ya está Dale, pues primero Vamos a irnos avanzando con más temas Con más canciones Para toda la gente que nos acompaña Para toda la gente por ahí En el Facebook Le mandamos saludos Gracias por acompañarnos Soy Guitarrónia Ya está el policía Ya está el policía Vale, vamos a ir nosotros Vamos a deber Vamos a jugar Tierra con la playa Vamos a escoger La conjunción Fíjense Está escursionando Empieza Nomás Ten episodes H散 Esta noche vamos a esternar fierro para la playa. Los tiempos cambian, la gente junto con él, de los amigos cada vez más escasez. Los tres nombran dinero, si te miran de flor, un día te quieren también. Ponen al aire cuando ofreces tu amistad, si te gustan, te van a caer. Los tres nombran dinero, si te gustan, te van a caer. Pueden regalarme un maravilloso like y un magnífico comentario. También recuerda que si eres nuevo, será un placer tenerte en la familia del asadero. Suscríbete y compartan este video. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Ahí andamos, al orden para el desorden. El asadero.